...del mundo útero para que no ha merecido la pena. ¿Te he convertido en la persona que puede salir victoriosa? ¿Es que te rindes? No, pero elijo mis batallas. Estoy lista. Espera, por favor. Sentinel tiene tres de tus baterías. Y sabe cómo convertirlas en explosivos. Ya tienen muchos explosivos. Las baterías son pequeñas. Pueden ponerlas en drones pequeños y provocar grandes daños. Sentinel planea detonarlas en el distrito de entretenimiento y echarnos la culpa. ¿Una operación de falsa bandera? Sí, lleva la firma de Stone. Sí. Quédate. Lo arreglaremos juntos. No. Dime dónde están y yo me ocuparé de esto. Vale. Pero no sin mí. Además, sé dónde están los planos. Y quiero destruirlos. Cuando se entiende el vino, ¿reíste que las cosas acabarían? No lo entiendes. Márchate. Te alcanzaré. Solo alguien atrapado en Auroa, como los demás. Hace tiempo, cuando aquel barco se hundió y Auroa dejó de transmitir, enviaron a mi unidad a reconocer la isla. Los drones derribaron nuestro agitomio. Hay algunos compañeros por toda la isla, pero nos superan en número y armamento. Bueno, ya sabes lo que dicen los paracaidistas. Por definición, cuando saltan, ya están rodeados. ¿Irán bien las cosas entre tú y Jace? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!